Y hay gente que ya no quiere volver a la iglesia porque lo primero que hacemos los evangélicos santulones es acusar. Aquel se equivocó, sí. Aquel cayó en pecado, lo dejó la mujer, ajá. Aquel tiene casera, aquella tiene casero, por eso yo no vine a la iglesia, mira. Aquella anda así, aquel anda así, aquel anda así. Y ocupamos el púlpito para determinar a quién se lo lleva Dios y a quién se lo mandan al diablo. Por eso es que la gente no quiere nada con el evangelio. Porque hemos predicado un evangelio para gente perfecta. Y le voy a decir algo, desde el que está predicando hasta el último pelón que está ahí en la puerta, no somos perfectos. Llevemos fruto predicando la palabra. Que la iglesia se convierte en un hospital de gente enferma y no en una vitrina de santulones. Abrámosle la puerta a gente que viene con el corazón roto. Porque la mayoría de gente que busca a Dios, lo busca con el corazón roto. El pecador se cansa de pecar y viene a buscar ayuda a un hospital. El chupador se cansa de chupar y de gastar su quincena en el vicio y viene a un hospital para ser restaurado. El hombre que se equivocó en su matrimonio y se destruyó su familia, viene a la iglesia para ser restaurado. Use el púlpito para ser un restaurador. ¡Gracias! ¡Gracias!